Música 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 Poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado Ya es cosita de mi amor Poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado Ya es cosita de mi amor Nunca digas de la lluvia Nunca digas de la mar divina Poco a poco me has querido Poco a poco me has querido Canción y bueno para cantar Canción y salga para bailar Música ¡Gracias! 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 Ya me voy yendo, me voy feliz desde mi pueblo donde nací ya me voy yendo, me voy feliz desde mi pueblo donde nací gente querida pasó cantando añoro el día que volveré No me voy solo en este momento, bailaré el ritmo de su corazón. No me voy solo en este momento. No me voy solo en este momento, bailaré el ritmo de su corazón. No me voy solo en este momento, bailaré el ritmo de su corazón. No me voy solo en este momento, bailaré el ritmo de su corazón. No me voy solo en este momento. No me voy solo en este momento, bailaré el ritmo de su corazón. No me voy solo en este momento. ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!